En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 14 de noviembre del 2021. Domingo 33 del Tiempo Ordinario. Mis queridos hermanos, el Evangelio de San Marcos hoy dice que, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «En aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna ya no dará su resplandor, los astros caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán trastornadas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con gran poder y gloria, y Él mandará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, de un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended esta parábola. Cuando sus ramas se vuelven tiernas y brotan las hojas, sabéis que se acerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis que suceden esas cosas, sabed que Él está próximo a las puertas. En verdad os digo, no pasará esta generación sin que todas esas cosas hayan sucedido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en cuanto al día o a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles en el cielo, y ni siquiera el Hijo, sino sólo el Padre». Mis queridos hermanos, ya hemos llegado casi al final del año litúrgico, que culmina en la fiesta de Cristo Rey el próximo domingo, y luego, con el tiempo del Adviento, empezará el nuevo año. La mirada de la Iglesia que se expresa en la liturgia, en el tema de las lecturas de este periodo, se dirige cada vez más hacia la promesa del Señor, su venida gloriosa. En realidad todo el Evangelio mira hacia esa meta de la historia. Es más, toda la historia va hacia esa meta, el encuentro definitivo con el Señor. Es como escribe San Pablo a su discípulo Tito, «Ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, que nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos, y a vivir con sobriedad, justicia y piedad en este mundo. Mientras esperamos la venida y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, estas palabras las decimos cada día en la Santa Misa. Su venida gloriosa, o mejor dicho, su manifestación, lleva consigo el cumplimiento o venida de su reino en la tierra como en el cielo. Pero al igual que en su primera venida como Redentor, cuando vino a los suyos pero los suyos no lo recibieron, así será en su manifestación gloriosa como Rey. Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe sobre la tierra. Encontrará más bien su casa invadida por extraños, por mercaderes en el templo, por tantos que lo han convertido en una desolación, en tantos lugares una ruina irreconocible. Y tendrá que decir, como dice a la pequeña hija de la Divina Voluntad, Luisa Picarreta, y era el 30 de diciembre del 1917. ¡Qué matanza de almas! Esas son las verdaderas llagas de mi iglesia. Por eso tantos ministros han abandonado las iglesias. Por más oraciones que me hacen, yo no escucho y para ellos no hay gracias, sino que les respondo con el grito doloroso de mi corazón. ¡Ladrones, adelante, salgan de mi santuario, que ya no puedo soportarles más! Es la gran guerra que todos estamos viviendo, de reino contra reino. El reino de Dios que invocamos, que venga en el Padre Nuestro, encuentra la violenta oposición del reino contrario, el del pecado, del querer humano, que instigado por el demonio rechaza el querer divino. De esta guerra de espíritus procede como consecuencia todo el sufrimiento que hay en el mundo, la gran tribulación en la que estamos, la cual resume todos los signos de los tiempos que el Señor ha anunciado para avisarnos del próximo cumplimiento de su promesa. No me detengo a explicar o a comentar el texto del Evangelio en cada detalle, en cada palabra, porque creo más necesario para nosotros comprender ahora una cosa importantísima que antes he indicado. Como todo, debe apuntar a una finalidad, el encuentro definitivo con el Señor, su venida a cada uno de nosotros y el regreso de cada uno de nosotros a Él. La verdadera finalidad que debemos tener en todo lo que hacemos o que nos sucede, que no acaba en eso mismo, sino que de un modo cada vez más consciente debemos dirigir al Señor. ¿Cuál ha de ser el fin? Por ejemplo, de una oración, de las cosas que decimos, de una tentación, de un acto de fidelidad en el cumplimiento de un deber, la finalidad de un disgusto o de una mortificación, de sentir un defecto que nos molesta, es decir, de cualquier cosa. Por parte nuestra, la finalidad ha de ser pasar cada vez más a la otra orilla, la otra orilla, un concepto que nos está acompañando desde hace unos meses, pasar de nuestro ego, de nuestro yo, al tú de Dios, pasar como Jesús y con Jesús del mundo al Padre en su Pascua. Ante estos textos de los Evangelios en los que el Señor habla de lo que ha de suceder antes de su venida, de la venida como tal, de las tragedias del mundo, etc., fácilmente nos detenemos en lo que toca nuestra fantasía y nuestra emotividad y no nos damos cuenta del mensaje verdaderamente importante, el contenido. Nuestra vida, como la historia entera de la humanidad, es un itinerario pascual, de Pascua, que significa de pasar. Y es que ya hemos llegado al tiempo en que debemos pasar a la otra orilla, que no es atravesar el Mar Rojo como fue en el momento de la redención en la plenitud de los tiempos, sino cruzar el Jordán de un modo igualmente milagroso, siguiendo una distancia de unos dos mil pasos, como leemos en el libro de Josué, capítulo 3, o sea, dos mil años, siguiendo a esa distancia a la que es la verdadera arca de la alianza nuestra Madre Santísima, para entrar en la verdadera tierra prometida, en el tiempo nuevo en que se ha de cumplir el verdadero reino de Dios, es decir, su voluntad como vida de sus hijos, porque el hombre viene de Dios y debe regresar a Dios. Esa travesía, ese cruce, es lo que se ha de realizar al fin de los tiempos. Pero el regreso a Dios, que el hombre vuelva, como él dice, al orden, a su puesto y a la finalidad para la que ha sido creado, se lleva a cabo poco a poco, un paso tras otro. Es un largo camino fatigoso, incluso doloroso, y de nosotros depende que nuestros pasos vayan en la buena dirección, es decir, según la finalidad que les da nuestra intención, que es siempre decidir si cada momento nuestro lo dirigimos a Dios o a nuestro propio yo, es la respuesta debida al amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.